Hola, ¿qué tal? Chile. Yo soy Giovanna de Brasil, percusionista y profesora de Xequeré. Soy fundadora de la Escuela Aguibelas, donde compartimos nuestros estudios acerca de este poderoso instrumento africano. En agosto, estaré en Chile para ofrecerles talleres en ritmos afro-brasileños como samba y jexá, maracatu y funk. En el día 15, en Valparaíso. El 17, en Santiago. Y el 18, en Concepción. Para más informaciones e inscripciones, envíanos un directo o llama a los teléfonos que están en el texto de este post. Las clases son para todos los niveles y géneros. Y no hace falta que tengas el instrumento. Nosotras te prestaremos uno. Estoy muy, muy feliz por dar clases por primera vez en Chile. Pero apresúrate porque los cupos son limitados. Les espero. Bye.